La vaca Lola, la vaca Lola, quiere cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola. La vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola. La vaca Lola, pierde cabeza y tiene cola.